Una inquietante situación se vivió esta semana en Puerto Varas, cuando un problema disciplinario al interior del Liceo Municipal, Pedro Aguirre Cerda, terminó con un alumno de primero medio esposado, detenido por carabineros y trasladado hasta la Comisaría Puerto Varina, después de haber maltratado casilleros y mobiliario del establecimiento. La madre del menor, quien pidió reserva de su identidad, calificó la situación como altamente irregular, no solo por la decisión de llamar a carabineros, sino por la violencia con que supuestamente habría actuado el personal de los dos vehículos policiales que tomaron el procedimiento. Me dicen que fue que mi hijo patió un bloque, se había roto la puerta y bueno, carabinero a mí tampoco no me trató de buena forma, yo pedí que por qué, o sea, yo decía que por qué mi hijo lo iba a hallar detenido, si no era una cosa tan grave, yo podía pagar o quizás podíamos ver qué es lo que se podía hacer y me dijo que no, que él estaba detenido y que se iba detenido. Y yo le dije que cómo era posible, le dije no, no puede ser que mi hijo me lo haya detenido estando aquí en el liceo, o sea, aquí el director, ¿qué es lo que hace? Me dicen, no, está detenido. Bueno, mi hijo se había resistido primero a que le pusieran la esposa, yo le dije que por qué lo iban a hallar con esposa si él estaba saliendo del liceo. Me forcejeé al carabinero, me dice que me salga, que él sí tenía que ir con esposa porque se estaba resistiendo a la detención. Bueno, hubo ahí un forcejeo que mi hijo no quería ponerse a la esposa, fue tomado de una forma muy brusca, de carabinero, fue esposado, fue sacado del colegio y fue puesto al carro, fue enviado a comisaría, lo pusieron en el calabozo. Luego de constatar lesiones, la madre del menor concurrió esta mañana al juzgado de familia Puerto Varino para interponer una denuncia por la situación vivida, indicando además que no tiene claridad respecto al futuro educacional de su hijo. Las autoridades del liceo Pedro Aguirre Cerda no quisieron referirse públicamente al hecho, señalando que la decisión de llamar a carabineros se tomó por la agresividad demostrada por el alumno. El jefe del DAEM Puerto Varino, Roberto Pacheco, tampoco quiso referirse al caso, indicando que no contaba con todos los antecedentes. Quien sí dialogó con Canal del Sur fue el concejal Álvaro Berger, quien indicó que había solicitado formalmente a carabineros explicaciones por el procedimiento adoptado. El generar una situación como la que hemos visto, llamar a carabinero, que sea controlado por carabinero, que sea esposado por carabinero, llevado hasta la comisaría, estando una hora dentro del mismo recinto, me parece por cierto una medida muy poco amable, muy poco gentil con los alumnos, con la comunidad y con el progreso que nosotros buscamos hoy día justamente en Puerto Ara. Hemos hecho acciones, hemos hoy día en la mañana ya enviado una carta al coronel para pedir las explicaciones públicas, sea así como se procede con respecto al caso o situaciones similares con alumnos de algún colegio o establecimiento educacional en el país. Hemos mandado también una carta al Ceremi Secretario Regional de Educación, también consultando lo mismo. Si es así cuando se procede, cuando un alumno no lo puede controlar o cuando un alumno comete algún error, si se llama carabinero. Queremos saber y queremos las explicaciones de ellos en estos términos y que sean tremendamente claras para poder saber hoy día qué es lo que está ocurriendo. Desde la Inspección General del Establecimiento se nos indicó que el Consejo de Profesores del Liceo aún no decide sobre el destino de este alumno para saber si podrá continuar estudios en el Liceo Pedro Aguirre Cerda. En Puerto Varas, el trabajo de Guillermo Canales y Marisol Mora.